Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y como ven que hoy nos hemos salido del foro de nuestro día para cumplirles una promesa porque aquí siempre cumplimos lo que prometemos. Me encantó. Muy padre. Muy bonito. Gracias a nuestro día. Y a continuación comienza la emoción. Pasen por aquí. Y aquí a mi izquierda encontrarán ahora a la señorita Rosoy que viene caminando. Me da muchísimo gusto cuando tengo más contacto con ustedes porque luego también así como que nos gusta saber qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta, no sé, a ver qué onda. A los actores no se les puede dar de comer, todas están a dieta. Este es el momento estelar. Pasen por favor. La que viene ahí es Cacilda. Les suplico mucha precaución. Ella es sensible. Bienvenidos. Tengan cuidado por favor. No toquen nada. Ya estamos entrando al foro. Les voy a suplicar que no respiren, no hablen fuerte, no caminen todos de puntitas. De este lado van a encontrar ustedes el vestidor. Algunas veces habrán notado que se echan sus entrones. Ahorita seguimos la visita. Tenemos un compromiso la señorita y yo. Gracias. A continuación los invito a que me acompañen al infierno, la oficina de Cisneros. Si huele azufre, no huelan. Gracias. Mucha gente en el pueblo mexicano quisiera que tuviera veneno, lo que se va a servir. Pues así como lo ven, es re buena gente. Muy bienvenidas y bienvenidos sean. Aquí estamos, a sus órdenes. Contrólate. Ok, trata de controlarnos, pero es irresistible. Ya esténse esos ciegos. Los estoy viendo a todos, sacando fotos. ¿Cómo que le encuentran diferente a las actrices y a los actores en persona? Y aquí, ahora que ya los vieron desescritos. Están guapísimos. Más que en la tele. Más que en la tele. Bueno, yo creo que vamos a ver dónde nos cambiamos los infamos, ¿no? ¿Quieres bien? No. ¡Lola! Muchas gracias por su visita, de verdad. Siempre es lindo que vengan a conocer un poquito de lo que están viendo en pantalla. Infames nos tiene claudados. ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto que la vean. Y síganla viendo porque se va a poner... No les voy a contar, pero ya traigo unos moretones aquí, ¿eh? Pues ahora sí, se acabó lo que se vendía. ¡Adiós! Muchas gracias. Y adiós también allá, ¿eh? Se acabó. ¡Gracias a nuestro día! Metro Tasqueña, nuestro día despide. Gracias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.